Uno entiende que es muy difícil articular ahora mismo en este contexto de escasez económica, de crisis económica, un grupo de mecanismos de protección y de acompañamiento para el sector privado en el medio de esta coyuntura, como pudiera ser por ejemplo un país que dispone de más recursos o los países desarrollados. Es complicado, pero la verdad es que es una cuestión que se debería mirar con una mayor dedicación por parte de las autoridades, entendido que estamos hablando de casi el 33% de la fuerza laboral y que el sector no estatal ahora se vea deprimido o como resultado de la unificación o de la situación económica que estamos viviendo, cierre el negocio, se despidan trabajadores, eso tiene un impacto económico profundo para el país y también un impacto social. De manera general yo no aprecio entre mis colegas del sector un afán desmedido ahora de aumentar precios porque vamos a pescar en ríos revueltos, esa no es la realidad, pero hay una preocupación de cuáles serán los precios que tendrán que fijarse cuando la unificación ocurra. Hay mucha incertidumbre en la realidad y esto de la unificación es un agua, un mar que comenzaremos ahora a navegar, pero no sabemos por dónde empezamos, pero no sabemos por dónde acabamos. O sea, van a haber fenómenos imprevistos y las autoridades lo han explicado, que irán surgiendo a medida que el proceso se va implementando y habrá que irlos corrigiendo, manejándolos. Y entonces el sector privado en el medio de esa incertidumbre está muy preocupado con el tema de precios, de bueno, cuáles serán los precios que fijará, de qué manera, cuáles serán los precios de sus materias primas, dónde las podrá conseguir a partir del desabastecimiento que hay en la economía de manera general.